¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy es día lunes 27 de abril del 2020. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Han hecho la tarea? ¿Sí? Muy bien. Pues el día de hoy nos toca de nuevo ver el cuento. Van a decir, ¡ay maestra, otra vez el cuento, otra vez repetir! Recuerden ustedes chicos que nosotros los temas los vamos a estar viendo desde otro punto de vista, desde otra complejidad. Es importante, por favor, que no pierdan de vista la explicación, porque de ahí va a depender que ustedes realicen correctamente su actividad que viene en su calendario de actividades. Pero bueno, después de esto vamos a nuestro tema. Nuestro tema es el cuento y las mayúsculas. ¿Recordarán ustedes que en la semana pasada estuvimos viendo el uso de las mayúsculas? Vamos a hacer un pequeño y breve repaso. Las mayúsculas las utilizamos para escribir los nombres propios, de personas, de países, los apellidos, las capitales de los mismos países y después del punto y aparte y del punto y seguido. Ustedes lo recordarán. Pero bueno, ahora vamos a ver el uso de las mayúsculas en los cuentos. Fíjense bien, yo escribí un fragmento, o sea, un pequeño texto del cuento que es el diario de Ana Frank. Pero déjenme decirles una cosa. Hace un momento empleé la palabra cuento. No es un cuento. Este libro es el diario de una persona que sí fue real. Por lo regular ustedes leen cuentos de Caperucita, de La Cenicienta, de Pinocho. En esta ocasión yo tomé el libro de Ana Frank, que es el diario de una niña que vivió hace muchos años y vivió en la parte de arriba de su casa. Porque en ese entonces, cuando Ana Frank vivió, estábamos viviendo, o ella estaba viviendo lo que es la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en un momento. El diario de Ana Frank. Y dice así. Esta es la historia de Annelise Marie Frank, conocida como Ana Frank. Una niña como lo son todas entre los 13 y 15 años, cuya vida pasaba entre una buena familia, las amigas, los juegos, deportes y los enamoramientos propios de la edad. Así era Ana, una muchachita llena de sueños, que crecía en la Europa de 1940. Fíjense bien chicos, que ahora vamos a ver lo que es el uso de las mayúsculas. Quiero que ustedes observen cómo voy a ir encerrando las mayúsculas. Aquí, inicia el texto y está una mayúscula. Y yo la estoy destacando con el color rojo. Muy bien. Inicia el texto. Ana, que es un nombre propio. Frank, que es el apellido de Ana. Volvemos a encontrar la letra mayúscula al inicio del texto. ¿Estamos de acuerdo? Ahí vamos bien. Perfecto. Vamos siguiendo el texto y encontramos otra mayúscula, que es en el nombre de Annelies. Seguimos y Marie, o Marie, como ustedes lo lean. Aquí volvemos a subrayar la mayúscula. Frank, su apellido. Conocida como, otra vez volvemos a encontrar una mayúscula, que es Ana y Frank, nuevamente a su apellido. Seguimos leyendo una niña como lo son todas entre los 13 y 15 años, cuya vida pasaba entre una buena familia, los amigos, los juegos, deportes y los enamoramientos propios de la edad. Y fíjense chicos, que aquí tenemos un punto y seguido. Y comenzamos nuevamente con mayúscula. Así era Ana, una muchachita llena de sueños que crecía en la Europa de 1940. Y volvemos a encontrar la mayúscula, que es en la palabra Europa. Ya lo vieron, vieron que yo subrayé con el color verde las mayúsculas. Ahora, quiero que ustedes saquen su cuaderno de español o de lenguaje y comunicación y empiecen. Lo primero que deben de hacer es buscar un cuento, el que más les agrade. Van a escribir y van a encerrar, subrayar, lo que ustedes crean, o lo que ustedes más bien quieran hacer. Si encierran o subrayen las letras mayúsculas de ese texto que están leyendo. Yo necesito que vayan identificando y que también, si encontramos un puntito aquí, si lo encierren con otro, el color que ustedes prefieran. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a encerrar, chicos? Porque vamos a aprender que estamos viendo signos de puntuación. Y los signos de puntuación van a ser un tema que más adelante lo vamos a revisar. Esos signos de puntuación se llaman coma, punto y aparte, dos puntos. Y vamos a ir conociendo para qué sirven. Pero ese va a ser el tema de otra cápsula. Pero necesito que, por favor, vayan, escojan un cuento que tienen ahí en casa y empiecen a leer ese cuento. Posterior a eso, encierren, subrayen, coloreen, como ustedes lo prefieran, todas las mayúsculas que encuentren en todo el cuento. En el caso de ustedes, el cuento que ustedes elijan, pues me imagino que va a ser cortito. Yo aquí no escribí todo el texto porque el libro es muy largo. Se los voy a mostrar. Ahora, dice el diario de Ana Frank. Y vean ustedes todas las hojas que son. También vienen dibujos. Pero si yo lo escribía, pues no, no me iba a alcanzar el pizarrón para que yo lo pudiera escribir. Entonces, yo nada más les escribí un pedacito, un fragmento. Y necesito que vayan ustedes a su cuaderno. Y nos vemos en la próxima cápsula.